Imagina, un mundo de odio, fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ojo, para comerse Imagina, un mundo de odio, fascinante Como el chocolate, imagina, todo este sabor para ojo, para comerse Imagina, un mundo de odio, fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ojo, para comerse Imagina, un mundo de odio, fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ojo, para comerse Imagina, un mundo de odio, fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ojo, para comerse Imagina, todo este sabor para comerse Imagina, todo este sabor para comerse Imagina, todo este sabor para comerse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!